Bueno pues entonces aquí nosotros empezamos con otro video, acá les saluda su servidor Nelson Quino, el productor. Entonces estamos acá en el negocio de Doña Glendi y de Don Ever. La verdad es que es de admirar el tipo de persona que no se han conformado hablando de esta manera con las ayudas. A pesar de la situación de Don Ever, ellos tienen este negocio del que es las granizadas y tienen el negocio de la tortillería. Mal que bien, cada centavo se va sumando para que esta familia pues no les haga falta comida. Más sin embargo hay unas ayudas pues que ustedes quisieran mandar para comprarle víveres a ellos pues con gusto nosotros lo podemos recibir y venirselo a dar. Casi ahorita ya nadie ha mandado para la enfermedad de Don Ever. Entonces gracias a las personas quienes se suman para la construcción, ahorita les vamos a mostrar. ¿Qué tal Doña Glendi? ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Teníamos tiempo no venir, ¿verdad? Yo principalmente. ¿Hace cuánto que no me miro? Unas tres semanas de uno. Sí, por ahí. Por ahí. Sí. Solo los chicos han venido. Ajá. Buenas, adelante. Pero que vengan ellos es como que viniera yo. Ah, sí, es lo mismo. No, pero también vas a querer ser el mero. La mera cabeza. Yo quiero un mineralizado de jarabe. Yo quiero uno de limón. ¿Nos vas a invitar, Oti? A ver qué pasa. Oti nunca nos ha invitado. ¿No vas? No vas a ir a los 22 chamos. Ah, ok. Qué bonito venir a visitar personas así, ¿verdad? Sí. A mí su caso me llena de energía, ¿usted? Igual que el del varón. Uno, en la misma situación que el de don Eber. Sí, así es. Y ya quiere trabajar, pero él quiere trabajar en la construcción. Es muy pesado para eso. Dice que yo no lo recomendaría porque es muy delicado el caldo. Igual que el varón. Ajá. Sí. Entonces, aquí estamos en el negocio de doña Glendy. Sí, así es. Sí, así es. Ajá. Bien, bien, doña Glendy. Gracias a Dios. Miren embotados. Los botijas vinieron. Sí, miren. Sí, miren. Sí, miren. Yo no. Pero viene uno, no es el grupo completo. ¿Qué? Sin botas, ¿eh? Ah, bien, viene y ve. Pero lo que pasa es que él ya se cree es de la alta sociedad. Ajá. Con short y zapatos viene a construir Chamoy. Ah, sí. ¿Qué dicen? No, sí, ya está haciendo granizadas. ¿Sí? Quiero una ruta de bebé. No sé, está haciendo hielo o no. Traigan, les voy a enseñar cómo hacer granizadas. ¿Qué grababa a ti? Doña Glendy, yo quiero un levantamuerto. No quiere la espantazuera. Sí, a ver, es verdad. Hay granizadas espantazueras, no es lo que la Marisela le costó. No me ha dicho nada, diga. Le costó ganarla para espantarla. A mí me hace una vez. Un levantamuerto. Casi forma de michelada. Doña Glendy, casi forma de michelada. Nunca he visto cómo preparar. ¿Para que los pueblos no se preparan eso? ¿Para que no? Solo en el área urbana. Me hace una vez, a mí también, Doña Glendy. Levantamuerto trae Chamoy, Tajín, jugo B8. ¿Eso lo llevo a la de limón? Sí, pero es que trae otros ingredientes. La forma de prepararlo, la cantidad de cosas. A mí me gusta más solo la de limón. Salsa inglesa. Salsa inglesa. Esto es para acá, va. Y el limón le echa golosina, Doña Glendy. ¿Ya lo pongo? Doña Glendy, pero usted tiene dos tipos de vasos, va. Yo quiero los de a cinco, Doña Glendy. Doña Glendy, yo quiero uno de a cinco, pero... Bueno, vamos a probar allá, Daniel. Pura tolita. ¿Qué le va a caer el paso ayer? Va, pocho. Dale, pocho. ¿Te enséñame mejor? No, no, no. Ahí no quedó. No, ahí es el glendy, así como hoy. Ahí no quedó, tienen que quedar engampados todos. Va. Ahí va, ahí va. Y el salón, bro, tiene que saber lo que hace. Ahí va, ahí tiene que... Aquí tiene que dar un trapo para tapar. Aquí va. No, no, hay pura fuerza. Sí, ahí da vuelta. ¿Ese cuento de ahí? ¿Ya instalaron la luz o ya no? Gracias, yo ya. Ya, ya instalaron la luz. Gracias a María y qué? Juan. María y Juan. Sí, señor. Ya está la luz. Fíjense ustedes que hay unas maquinitas. Hay un suscriptor que me habló de un nuevo polletón. Ya tengo el precio, pero no tengo el número. Perdí el número de él. Como de tantos que me escriben, ya ni recuerdo quién es. Ajá. Pero si ya... Bueno, está este aparatito, pero hay un aparatito que utiliza energía eléctrica. Le apacho un botoncito y... Corta el diablo. Ya lo veo. Pero se enroca así, ¿eh? Sí, ya. Ah, cuando se pica el hielo y se le echan. Ajá. Ahí uno tiene agarrado la vuelta, pinpocho. Vale. Con la ayuda de chamo. Pero usted va a echarlo a la mesa. Jeje. Pimpocho. ¿Quieres un limón? Dele, yo quiero una de... ¿De qué? De limón... ¿Ya está para medirizar y no? Todavía falta. ¿De limón? De falta. Si le quiero decir que le falta. Yo solo para mí, pero para ellos que... Ay, puro cuáter. Viera que yo sé, porque últimamente estaba así como que con ganas de comer mucho. Ay, puro cuáteros y así, cosas ácidas. Esos síntomas. No, vamos a ver por qué yo que... ¿Qué cree usted de eso, doña Glendi? Pues, no sé si se le tendrá pareja o no, porque eso no tiene nada que ver. Hoy en día, aunque no tengan pareja, así es la nueva sociedad, la nueva actualización. ¿Salen embarazadas y dicen que por el Espíritu Santo es? De... Este es el momento de contar, pero es una dama y una comienza a salir a hacer sabores y ahí no se dio olor. Sí. ¿Usted sí lo haces? ¿No? Sí. ¿Quién oía? Bueno, Glendi, fíjese que... ¿Por qué? Porque me miran a pancita. Espérate tanto comer, hombre. Lo que pasa es que hay... A mí me escribieron varios y en los comentarios también. A mí también me escribieron, bueno. Es que a veces es por la ropa, va. Sí, ¿por qué? A veces yo utilizo ropa que me hacen ver panzón, pero en realidad no estoy panzón. No, pero ahorita por qué cargo esto, va. Pero en realidad yo tengo cuadros. ¿No cambió nada? No, yo. No cambió nada. Bueno, lo voy a hacer. ¿Cómo? Se va a hacer un día, lo paso para dejar. Ahorita seguimos con el semo. Pues sí, doña Glendi. Hay mucha gente que se ha estado preguntando si usted está embarazada. Porque le han visto como su estomaguito, va. Entonces, pero bastante. O sea, no es que nos metamos en su vida, pero... Es que a veces entran en duda. ¿Está o no está embarazada? No. ¿No está embarazada? ¿Segura? ¿100% segura? Ya se hizo la prueba. No, porque hubiera tenido náuseas, va. Ya vale, ya era cuando yo salgo embarazada. De una vez me botan los patones. Entonces no hay evercitos. No. Qué lástima. No, está bueno. Solo dos hijos tuvieron, va. Y ahí se quedaron. Está bien, pues. Y ya está aclarada las dudas para las personas quienes habían comentado de que ella estaba embarazada. Pues resulta que no. Lo que hay ahí es comida. Es pura comida. Es pura comida, pues. Lo va a echar ahí. Y ayuda aquí a... ¿Y don Ever, dónde ha estado? Este, ahorita anda por Escuintla. ¿Por Escuintla? Ajá, anda haciéndose la dialis. La dialis. No tarda en caer ya. Pues mire que él fue el lunes. Pero el lunes no pudo pasar. ¿Por qué? Ya bajaron. Y era como no se oye y hoy iba mal. Y era como se puso. ¿Por qué no había vuelto? Sí, anoche no podía dormir. Vienes a la noche, ahora pasa como fue los días para allá. Algún dolor de cabeza. Y acá nos dejó estar. Y acá nos hicieron. ¿Y acá nos hicieron? Sí. Mira, pues. Es que esto no es para... Esto para que lo tengas en el sentido contrario. Esto va a girar a la izquierda. Vos lo tenés que girar a la derecha. A modo que haga presión y... ¡Ay, espérate! Ajá. Y haga aquí la presión hacia el hielo. ¿Entendés? Mira. Duele un poquito. No está lo que está ahí, sí. No está lo que está ahí. Pero no lo está, güey. Ahí están las deliciosas granizadas de Doña Glendi, patrocinadas por Otilia. ¿Cómo va tu terreno, Otis? Ahí vamos. Ahí estamos viendo dónde compramos. Sí, pues. Con respecto al terreno de Otilia. Estamos viendo ahí si se consigue en un lugar. Ya hemos ido a ver varios. Pero no ha sido posible por cuestiones de papeleo. No están en orden. Y en otros, muy alto el precio con respecto a la ubicación. Entonces, nos ha costado demasiado, ¿verdad? Sí. Y vamos a ver qué tal resulta en estos días. Pero mientras tanto, estamos aquí con Doña Glendi, aclarando dudas del embarazo. Y que Don Eber, pues, está un poquito enfermo. Ahí sí que el detalle con ellos es una infección o que no pasen a máquina nada más, ¿verdad usted? Sí, a ver qué dice Dios. Lo que pasa es que dice que ahorita no están creando máquinas y como ellos son transitorios. No está fijo él. Todavía no le han dado máquina. Dice que a varios le dieron máquina fija. Los que ya estaban antes de él. Ajá. Y entonces por el lunes no pudo pasar ni en el primero ni en el segundo turno. Ni en el tercero tampoco, mejor se vino. Y hoy fue a ver a ver qué dice Dios. Porque él iba a decir, digo, quedarse porque iba mal. Y yo le dije, si tanté, le dije, me voy con usted. No, me dijo, porque si no, ¿de dónde va a ver? Me dijo, entraba para acá. Si no pasó hoy, me dijo, tengo que ir otra vez, ¿no? Sí, pa. Pobrecito Don Eber. Bueno, entonces las personas quienes quieran seguir apoyando a Don Eber para su enfermedad, le vamos a agradecer bastante, ¿verdad? Nos vemos en una próxima. Saludos a todos ustedes. Gracias. Y los mini Ebers, ¿dónde están? Este niño ya está ayudándolos al bañer. Desde que comenzaron la construcción, él no se ha quitado. Oh, entonces vamos a quitar un ayudante. Ay, sí. No se ha quitado. Sí, pues. Va, pues. Va, pues.